Báilalo, báilalo Bump on every day, bump on every baseline Confident, you never get decline Man, come off and dig your take time Fancy and stay flannin' down Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Vendiendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso, te daré Calipso 1, 2, 3, 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 de cerrón en tu boca, to' tan poquitos pa' que te vuelvas loca, esa mirada tuya no se equivoca, un, dos, tres, ta' buena. Anyway, I damn it, do you know I took it up, top down, all in your town, we live it tough, still got a night at you, then I don't give a what, tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up, we're the things that's on, y'all I get a take-up, they're my moves, so they don't just let us, you know we never laugh, pull up to the front, but we coming through the back. Yo tengo lo que tu busca, calienta tanto que asusta, y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta, bebiendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo, y te diré lo que quiero. Si tu te quedas conmigo, volando toda la noche, cerquita de mi, al ritmo de amor y derroche. Calipso. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré, calipso. Si tu te quedas conmigo, volando me hasta mañana, corremos el riesgo de despertar en mi cama. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré, calipso. Te daré, calipso. Un, dos, tres, calipso. Un, dos, tres, calipso. Un, dos, tres, calipso. Un, dos, tres, calipso. Te daré, calipso. Un, dos, tres, calipso. Un, dos, tres, calipso. Un, dos, tres, calipso. Te daré, calipso. No, no, no. No, no, no.